yo ya estaba en la venga mi cliente que yo siempre le vendo y no pero casi que no viene hola hermosa mi amor, venga, pasen siempre ah si, ya, ya voy, oye venga, oh mi amor, gracias oye, vea que me tomo una cerveza, pero vea ay, pasen siempre ay gracias, pues nosotros sentamos, ay muy amable de una vez, de una vez más va a tomarse una a usted para usted, claro ah listo, denme una a mi y pídase otra para usted bueno, oh que rico, pero ahí está eso, ay experta eh oye ágale mi amor, pues no tome y tome su cervecita no, ay amigo no, ay amigo no, 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 ya, págame mi plata párese, párese mi plata es mi canata de cerveza no, 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 que hora son no, yo no sé qué hora es ay págame mi plata desgraciado se fue y no me pagó mi plata, no ah, y que venga que como, ay, donde venga, donde lo coja no, otra vez me la volvió a hacer la misma, ah ve y bueno, me pensaba pagar mi plata ya lleva más de un año un año y medio y bueno, me va a pagar hasta cuando se que no me paga, pues soltar yo no le digo nada a usted que le está sucediendo ah, soy juez ah, infeliz que mierda a usted y emparse lo que usted le haga amistetame serio que que le pasa a usted plátano espérate y verá vos a mi no me vas a pagar mi plata que usted cree que le pasa básame de tomate ah no, no quiero problema no, no, no no, señora ay señora cálmese por esa que que te pasa a usted ay, que que le pasa a usted ay ay esa cerveza me va a matar ay 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 ay